¡Hola, hola! La hora de decir adiós, decir adiós. ¡Qué lindo! Oye, es nuestro último Momento Bizarro. Sí, último capítulo. Último jueves, última semana. Estuvimos la semana pasada con nuestro Momento Bizarro con The Corys. Espero que les haya gustado. ¿Qué trajiste aquí? Por eso acá tengo los Gremlins, que Cory Feldman... Final Fight, que lo vimos el martes. Sí, que lo vimos el martes, así que... Bueno, amigos, llegó el momento de ver nuestro último Momento Bizarro. Y en nuestro último Momento Bizarro, uno de tus artistas favoritos, digámoslo. Vamos a realizar una banda alternativa de principios de los 90. Finales de los 80, principios de los 90. Se supone que este artista, el foco de este Momento Bizarro es... John Hall. John Hall, el poeta John Hall, que además tiene un parecido con Ignacio. Sí. ¿Lo encuentras? Somos primos. ¿No le gusta que lo compare? No, si me gusta. Me emociono mucho. Eh... 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 Bueno, aparte, músico. Claro. ¿Cambiaste de rubro? No, no, estoy... ¿Te vas a dejar la peluquería? No. Estoy con idea de cortar. ¿Cortar qué? Eh... Dinero. A ver. No, no, no. Mira la... Bueno, la banda que vamos a ver hoy día es King Missile, o King Missile, como depende. Los ingleses lo pronuncian distinto. Nos vamos a ocupar de King Missile, pero nuestro foco es este joven. Claro, el vocalista de la banda, John Hall, que era poeta. El compositor, sí, como el eje. Claro, y él trabajaba, se dedicaba a pasar por los bares declamando su poesía. Bueno, descrito cuando niño con un chico introspectivo y tímido, que después parece que fue perdiendo un poco esto a través del arte de la poesía. Claro. Se empezó a expresar. Él daba vuelta por los open mic, empezó a darse cuenta que lo suyo igual era esto de recitar, pero al estar ya más de 20 minutos con su monólogo, se dio cuenta que podía ser un poco aburrido. Claro, que era un poco aburrido, que era un poco monótono, entonces decidió meterle más elementos a su performance. Y se le ocurrió preguntarle al amigo, oye, ¿y por qué no improvisan algo y yo recito arriba? ¿Qué te parece, amigo? Y aceptó. Y se puso a tocar en los distintos bares y armó una cierta fama la banda. Claro, un cierto tipo de prestigio. Es un cierto nombre. A nivel súper underground. Pero claro, esto es una banda realmente alternativa en la época de los 90, que un capítulo anterior dijimos... En los 80 y después en los 90. Todo el mundo estaba buscando convertirse en alternativo en esa época. Y ellos eran genuinamente alternativos. Fue la época de la explosión de Lollapalooza. Que Lollapalooza, aunque no lo crean, partió como un festival alternativo. Muy alternativo. Que era el festival alternativo. Ahora ya no lo es. Toca metálica. Ahora es completamente mainstream. Es mainstream, obvio. Pero en esa época MTV y asociarse con agrupaciones alternativas te da como una especie de prestigio. Claro. No sé por qué. La época nomás. Era la época. Era una tendencia. Era una tendencia. Entonces, ¿te acuerdas que un día, años atrás, tú te acordaste de esto? Y yo me reacordé también. Todo a raíz de los grandes Divas and Badhead. Claro. Lo que pasó con esta banda, al final, fue que tuvieron una canción. O sea, la banda era mucho más que la canción. Pero sin embargo tuvieron una canción que en cierto sentido los lanzó la fama, pero también los liquidó. ¿Una fama a nivel moderado? Detachable Pines. Pene desmontable. ¿Y por eso trajiste la tijera? No. No. No tiene nada que ver. No es que estoy haciendo un discurso de bloquería. Ah, está bien. Oye. Sí, po. Vios and Badhead como que levantan, le dan visibilidad a esta agrupación aquí en Inside. Y bueno, a Vios and Badhead, que son dos tipos muy maduros, les encantó. Claro, les encantó. Obviamente, estamos viendo este excitazo y este videoclip. Era buena la canción. Ese riff de guitarra con delay. O sea, digamos, no nos gusta a nosotros. Eso significa que sea buena. Somos bastante perturbados. Genuinamente buena. Sí, no sé. A mí me gustaba. Me gusta todavía. De hecho, muchas veces la bailo por las mañanas. Oye, a ver. Mira, hagamos un poco la historia de la canción. Esto se le ocurrió a Hall. ¿Ya? Porque estaba leyendo un artículo en una revista del Village... Un artículo de la revista Village Voice. ¿De Village People? Que lo había escrito... No, Village Voice. Ah, ya. Que la había escrito una lesbiana feminista. ¿Ya? Y que era un artículo más teórico, más intelectual. Estaba especulando sobre todo esta idea de que ella suponía un dildo falso. En el fondo estaba haciendo como la performance de que era hombre. Y él leyó este artículo y dijo, ah, voy a hacer una canción al respecto. Ah, bueno. Sí, pues esa es la perspectiva. El videoclip es bastante homemade. Entiendo que Joel estaba súper contento que había dado con la clave en la adicción de ese videoclip. Y tuvieron que hacer tres versiones del videoclip. Claro. Porque finalmente la tercera fue la que MTV... Igual la que pasó MTV, igual está censurada. Claro, claro. Ahora, la historia es muy estúpida. Es un tipo que se despierta después de pegarse una fiesta, de salir de fiesta. Y tiene una resaca, una caña, un hangover, pero ella del porte de un dinosaurio. Y ya no tiene pene. Obvio. Y porque lo había perdido. Claro. Y la letra es muy graciosa además, porque dice que era práctico tener un pene desmontable con velcro, porque lo podía dejar en la casa cuando salía, para no meterse un problema. Y que a veces lo dejaba en el botiquín. Claro. Sí. Entonces, la historia va contando que este tipo... Bueno, y él argumenta, él, que es muy conveniente tener un miembro desmontable. Y al final lo encuentra en una feria. Había un vendedor ambulante que lo estaba vendiendo en el piso. Sí. Y le cobra creo 22 dólares. Y se lo negocia, claro. 22 dólares. Le baja el precio. Sí. Y él dice... Y cuando lo recupera, lo compra y se lo lleva a la casa, él se vuelve a sentir completo. Claro. Complete. Se siente bien. Complete. Oye, la canción le hicieron... Fue un jamming. La estaban improvisando. Con Dave Rick. En general, me da la impresión de que King Messiah se basaba mucho en esa dinámica. Él, improvisando arriba de una... O sea, él, recetando arriba de un jam de una improvisación. Claro, claro. Yo le leí una entrevista a Rick, el guitarrista, que habían tocado en la casa de los papás del subterráneo, con su primera guitarra. Una guitarra vieja y un pedal de delay. Viejo también. Bueno, claramente el delay es fundamental en The Touch of the Pines. Claro. Y se parecen mucho después a esta canción que sacó fue Fighter. Rope. Sí. Pero no hubo un tema legal y tú me contabas que Hall había comentado algo al respecto. Claro. Lo que pasa es que, mira, la historia es esta. Como yo decía antes, este hit los liquidó, en cierto sentido, porque nunca más pudieron repetir este tremendo éxito. O sea, yo creo que le sirvió porque tuvieron visibilidad, pero aportó su carrera, la salud de su carrera. Entonces Hall, el vocalista, después estudió Derecho y se reinventó. Ah, no. Eso cayó en el Pozo Negro. Y se convirtió en un abogado y trabajaba temas relacionados con propiedad intelectual. Ah, yo pensaba que había temas legales de dildo y cosas así. Claro. ¿Y por qué estoy contando esto? No me acuerdo. Tú me preguntaste algo. No, no. Por ver como el camino que tuvo Holpo en la vida. Después de lo que fue este éxito con The Touchable Pines. Claro. Ahora, a mí también me gusta mucho. Bueno, hay que decir que esta banda tuvo tres discos con Atlantic, una gran casa disquera. Claro, ¿no? Si tenían un contrato con una casa disquera grande. Obviamente, el hit que llegó a un top 25 de Billboard fue con The Touchable Pines, pero tuvo tres discos con Atlantic. Uno, The Way to Salvation. Después, Happy Hour, que es donde viene este éxito. Claro, que es del año 92. Y después, King Missile. Claro, King Missile. Que es el 94, ¿no es cierto? Que no pudo repetir el éxito de Happy Hour. Ahora, en este Happy Hour también, que aquí estamos viendo, estamos viendo otro videoclip que a mí me gustó mucho, que es de Martin Scorsese. La gracia, Hol, es que se burla sin tapujo respecto a todo lo que pueda parecer hilarante, tal como la religión, el excremento, la sexualidad. Claro, porque tenía otra canción muy chistosa que se llamaba Jesus Was Way Cool. Sí, sí, totalmente. Ah, ya me acordé, ya me acordé. ¿De qué te acordaste? Te acordé porque te estaba contando que se había convertido en abogado. ¿Por qué? Porque la canción de Foo Fighters, Rogue, se parece mucho a The Touchable Pines. Claro. Entonces, en una entrevista, después le preguntan, oye, ¿qué te parece esta canción? ¿Tú crees que es un plagio? Y él dice que no, que lo que a veces pasa en el mundo creativo, de la gente que inventa canciones. Que nos inspira escuchando otros discos, ¿no? Claro, un fenómeno que se llama criptomnesia. Cuando tú escuchas una canción, la internalizas, y después, un par de años después, puede ser que hagas una canción muy parecida, pensando que es original. Ah, perfecto. Pero no hay dolo, no hay mala intención. Bueno, dolo, como una gran canción de un amigo. Oye. ¿Qué suena? Sí, pues. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Vienes muy bien preparado, compadre. Te voy a regalar un cuchillo. Oye. Qué violento. No, sí. Vamos a bajar acá. Bueno, otra cosa. Nuestro amigo, inspirador de, bueno, líder de Kim Isail, es un tipo, hay que aclarar, un tipo budista, vegano, y que inclusive en su perfil de MySpace de la época, bueno, nos fuimos para más para atrás en las plataformas. MySpace. Decía que él no creía en Dios. ¿No? Pero no podía, pero, bueno, su postura era muy agnóstica. ¿Cachai? ¿Los budistas no creían en Dios? No. La verdad es que no lo sé. Se define como budista, vegano, pero que no creía en Dios, pero que igual creen algo. Claro. ¿Cachai? Una especie de energía cósmica. Exacto, exacto. No sabe qué. El problema es que creen algo, pero no sabe qué. Oye, hay otra anécdota muy graciosa con esto. ¿Cuál? No sé si se acuerdan de Bobbitt, John Bobbitt, el actor porno al que le cercenaron el... Ah, no, no me acuerdo. Bueno, salió la canción, y cuatro meses después pasó esto de que Lorena Bobbitt se lo cortó. ¿Y tú crees que la chica está inspirada? ¿Quién sabe? A lo mejor escuchó la canción y le dieron ganas de... Puede ser. Bueno, para ir cerrando. A nosotros, no podíamos dejar de mencionar estos artistas que son íconos apareciendo en Vidas and Badhead, que simbolizan mucho lo que podía lograr un artista que se le ponía la chapa alternativo en los 90, en MTV, cuando MTV era un canal que todavía da música. Cuando todavía da música, no muy bien. Es un tipo interesante, él siguió sacando discos con otras encarnaciones de King Missile, ha sacado libros, también se mostró muy beligerante en contra de la familia Butch, también se metía en la política, no tenía buena opinión propia. Así que, ojo con Hall, ojo con King Missile. No olviden, obviamente, estarnos escribiendo con el hashtag M de larga King Missile, Missile con dos S. King Missile. Eso. Mándenos sus comentarios. Y, por supuesto, estén visitando www.mundobizarro.cl Estamos atentos a sus opiniones y si es que tienen otros temas que puedan ser interesantes, por una segunda temporada, por unos nuevos momentos bizarros, vamos a estar atentos. Cuídenselo, no lo pierdan. ¿Qué cosa? ¿La autoestima? El pene. Ok, sí. Nos vemos, amigos. Un abrazo. Chao. Hasta el domingo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Gracias por ver el video.